Esquipulas Televisión presenta Palabras reveladas Fundamentos solidarios Consejos extraordinarios Desarrollo personal Un espacio para encontrarte con Dios Queda con ustedes Un Minuto con Dios Un Minuto con Dios Hola que tal amigos Bienvenidos a Un Minuto con Dios Mi nombre es Ana Lucía Maraona Y en esta ocasión traemos un salmo que dice Alabar al Señor Habitantes de la tierra Pero tú dirás alabar de qué Si se murió mi familiar, si mi negocio está mal Si no tengo para comer, no tengo para pagar Los colegios, no tengo para Y ponemos un montón de quejas Creyendo que esas quejas Nos van a librar de este bendito Mandamiento que hay en el salmo Que dice que alabemos nosotros A nuestro Dios Sabes la mejor manera de agradecer Al Señor y de pedirle Y de honrar y decirle necesito Tu ayuda Es dándole gracias Aunque tú no veas nada en la alacena Di gracias Señor Porque tú eres mi proveedor Si tú estás enfermo Di gracias Señor Porque tú eres mi sanador Si tú necesitas una provisión Para tus pagos Y para las cosas diarias Di gracias Señor Porque tú eres mi sustentador Sabes la mejor manera De agradarle Y de agradecerle al Señor Es darle gracias Por lo que sabemos Que Él nos va a dar Oremos Señor Jesús Jesús te damos gracias Y hoy alabamos Y cantamos tu nombre Y decimos gracias Porque sabemos Que tú vas a orar Prodigios Milagros Y señales Alrededor de nosotros Tus hijos En el nombre de Jesús Amén Hasta aquí Un minuto con Dios Bendiciones Un minuto con Dios Estipulas Televisión